De eso se trata. De eso se trata. Cultura de la alimentación, mitos y realidades, patrimonio cultural alimentario, con Isaura Cecilia García. De eso se trata. Doctora Isaura, ¿cómo está? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Buenos días, muy buenos días. Hoy estamos también acá de manteles largos celebrando un poquito lo de las lenguas maternas y demás con un congreso. Pero primero quisiera hablarles de un elemento globalizado que existe en nuestro mundo contemporáneo y que ha conquistado con placer y sabor, olor y textura el mundo entero, que es de México para el mundo el jitomate. A mí me gusta muchísimo, es algo delicioso, pero sí me gustaría contarles y subrayar estos elementos que tiene el jitomate como parte de nuestra cultura y que además yo creo que de las grandes cosas que nos ha dado la naturaleza justamente es el jitomate. El jitomate se lleva a Europa muy prontamente, pero no es degustado. Es degustado casi 100 años después, un poco, ¿no? Les cuesta trabajo reconocer en el jitomate el olor, el sabor y de verdad esa acidez deliciosa que tiene, que es muy importante para nuestro sabor, ¿no? Lo importante del jitomate es justamente cómo conquista el mundo entero. Se apropia de los paladares en Italia, en Alemania, en España, en Francia, en todas partes. Y ahora no hay cocina en el mundo, dicen por ahí, que es el único ingrediente que existe en todas las cocinas del mundo. Y, bueno, de alguna manera, pues nosotros lo tenemos en un matrimonio muy representativo, ¿no? El jitomate junto con el chile es un gran, pero gran matrimonio. Y si le pones cebolla y si le dan tropicado, pues ahí está el pico de gallo. El famosísimo pico de gallo que no puede faltar, ¿no? Sí, sí, sí. El pomodoro para los italianos, la manzana de oro, no habría salsa, espagueti que pudiera, digamos, estar sin el jitomate, ¿no? El jitomate es de las cosas más maravillosas que nos ha dado la naturaleza. Y creo que sí es importante subrayar en esto que hacemos, por lo menos una vez al mes, reconocer un alimento como es este, ¿no? Además tiene unas maravillas importantes que me gustaría subrayar y que he ido cotejando conforme hemos estado estudiando acerca de sus propiedades, ¿no? El jitomate, además de ser históricamente importante en nuestra cultura, en nuestra cocina, pues tiene cosas muy importantes que le ayudan a la salud. Entre ellas, justamente, es su capacidad para, de alguna manera, ayudar o contribuir a la salud, ¿no? Entre ellas, ese tiene una sustancia muy, muy, digamos, para nosotros mundanos, licopeno, no nos dice mucho, pero es un anticancerígeno, ¿no? A mí me parece que es necesario saber un poquito qué propiedades pudiéramos obtener del jitomate, a lo mejor vitaminas, minerales y cosas estas que sí son importantes para nuestra salud, pero podríamos subrayar algunos elementos importantes, ¿no? Entre ellos, esta, esta posibilidad que tiene de disminuir el cáncer de próstata. Entonces, el jitomate es así como algo maravilloso. Comparaban que cinco tortillas se equivale a, en calorías, a casi dos kilos de jitomate. Entonces, mejor comer jitomate que otras cosas, ¿no? Tiene vitamina A, vitamina C, vitamina E. Además, ayuda en muchísimos elementos porque, pues, es antioxidante. Entonces, esto, esto ayuda a nuestra salud, pero también a nuestra salud cardíaca, a la presión. Y yo creo que, este, de esas chunches que luego necesitamos, pues, un jugo de tomate con un poquito de limón, un poquitito de sal. Un clamato que sea, ¿no? Muchas hierbitas, ¿no? Eso, eso es una recomendación para esta semana. El jitomate, además, imagínate un jitomate picadito con pepinito, sal y limón, en lugar de estar comprando bolsas que vienen como a la cuarta parte de lo que te cuesta, ¿no? Entonces, a mí me parece que el jitomate es digno de reconocer, además de las salsas. Entonces, imagínate ahorita, pues, cómo te caería un taquito de salsa con chicharrón, quesito, pero con un buen jitomate, ¿no? Oye, y con unos nopalitos y ya la armamos, ¿no? Y todo sano, muy sano, muy, muy sano. Pero, bueno, esa es la recomendación. Oye, y es tan importante que es hasta un indicador de la economía, ¿no? Cuando sube el jitomate la cosa se pone tremenda. El limón también. Bueno, eso ya lo estamos viendo, ¿no? La crisis, estamos viviendo la crisis del limón. La crisis del limón y la crisis del jitomate. Pero, bueno, la ventaja del jitomate que se nos da fácilmente, Puebla es uno de los estados productores de jitomate, de los importantes, digamos, me parece que es el tercero o cuarto productor de jitomate. Primero está San Luis Potosí, después está Zacatecas, y enseguida está Puebla con el 10% del jitomate que se consume. Aunque hay otros datos que no nos gustarán mucho, ¿no? Que China, pues, nos lleva a una buena ventaja. Este, atrás y todo de España y Japón. Bueno, y otros países que, de alguna manera, los países, los propios países europeos, ¿no? Los países bajos, Marruecos, Turquía, Jordania, India, y hasta más abajito de los Estados Unidos, México. Entonces, eso sí es preocupante, porque, aunque se produce mucho y tenemos un buen porcentaje a nivel mundial, la producción todavía sigue siendo baja. Aunque nosotros consumimos mucho jitomate, y, bueno, Puebla es productor, además de que Puebla se pareciera que es el origen del jitomate, aunque mucho se diga que es en Centroamérica, en realidad la domesticación del jitomate se hace justamente en el Valle de Puebla y Tehuacán, ¿no? Entonces, ahí están los datos. Y entonces, lo que sí sería recomendable es que no se nos olvide y que lo podamos consumir todos los días, ¿no? La recomendación es, por lo menos, un jitomate todos los días, sobre todo pensando en el cáncer, ¿no? Y que ayuda, según como me lo explican, ayuda a cubrir, recubrir que estas sustancias no se multipliquen, y eso ya es bastante ayudante. De esos alimentos saludables, funcionales, y que pueden ser combinados con cualquier cosa. Lo que sí te tengo que decir y decirle a la gente, que según el poder del consumidor, solo las catsup tienen un 2% de jitomate. Claro. Sí, 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 es como el chocolate y como otras cosas que consumimos, pero sí, efectivamente. Además, es muy perjudicial la catsup, ¿no? Mucho, mucho tiene sustancias químicas, sales y otras cosas que, al revés del jitomate, que nos podrían ayudar a la salud, como a bajar los triglicéridos y a bajar la sal, en la catsup está exactamente al revés, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está. También es parte de los placeres del mundo. Encontramos un librito por ahí que se llama Los placeres terrestres, y uno de los placeres terrestres que anotan ahí como un alimento funcional y de los que estábamos hablando la semana pasada es el jitomate, ¿no? Esa carnosidad, esa textura, el olor y la degustación que nos da es parte de esos alimentos afrodisíacos de los que hablábamos las semanas pasadas, ¿no? Y que, de alguna manera, pues, se inicia en su consumo desde el siglo XVIII, digamos, con más fuerza. Pero en el XIX aparece junto a las pastas, ¿no? Junto a las pastas, junto a las pizzas, y aparece ya prácticamente dominando, digamos, si tuviéramos que hacer un dominio de perfiles, el ajo tiene su lugar, la cebolla tendrá lo suyo, pero yo creo que el jitomate les anda ganando a todas, porque se combina con el albahaca, con el cilantro, con el perejil, y lo tienes en un, digamos, si lo pones este, con un poquito de camarones, pues, también ayuda bastante, ¿no? Entonces, salsa de jitomate con camarón y jitomate picado con aguacate, cebolla y cilantro, pues, es la recomendación saludable que podemos decir. Bueno, y también tienes la semana del cuarto congreso de etnografía. Ah, estamos justamente inaugurando, acaba de pasar la inauguración hace unos momentos, pero, bueno, aquí estamos justo celebrando las transformaciones culturales, sociedad y poder, es nuestro cuarto congreso de etnografía contemporánea del Estado de Puebla, el tercero fue hace dos años, allí en el museo, allí, bueno, allí en el convento de Santa Clara, y ahora, pues, lo que estamos buscando justamente es establecer este diálogo con los actores desde distintas perspectivas, bueno, desde el Estado, evidentemente, y hablando un poco con el diálogo con las lenguas, ¿no? Tenemos algunas conferencias magistrales muy importantes, como son la que se está dando ahorita, bueno, que está por iniciar, Memoria, Poder y Síntesis Ritual, y Sintaxis Ritual, La Vuelta Genealógica del Chamanismo Otomía Oriental, de Jacques Galinier, aquí es donde nosotros, pues, tratamos de impulsar la etnografía colaborativa, hay otra, habrá otra conferencia más tarde, que es espacio y tiempo en el pueblo masual, y la defensa de su territorio ancestral, también está la conferencia de políticas públicas para el fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas, está la conferencia también de la dimensión política, de la diversidad lingüística, vamos a presentar tres libros, entre ellos, pues, el de Una Justicia con Rostro y Corazón, Pujguín Limazgan, perdón, por la lengua, Interculturalidad, Construcción, Desafíos y Luchas Críticas de los Pueblos Originarios, de Marilín Almonte y Liana Ruiz Velasco, y también, pues, se va a presentar mi libro, ¿no?, Transformaciones en la Alimentación Contemporánea, Miradas Socioculturales, y, pues, vamos a tener, este, como comentarista a la doctora Blanca Alberta Rodríguez Vázquez, a los doctores Mario Ortega Olivares, y otros autores que van a estar con nosotros, y también te tengo que decir que son 240 ponencias, ¿no? ¡Uy! No, pues sí. Se duplicó el número de ponencias que tuvimos en años anteriores, tenemos 24 mesas, pero cada una de estas 24 mesas se multiplica, a veces por tres o cuatro, y cada mesa por cuatro personas, entonces tenemos un número impresionante de mesas, ¿no?, y muchas sobre las lenguas indígenas. Maravilloso. Bueno, pues ahí está la invitación, Isaura. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Y ahí, este, pues, sigo debiendo, ¿eh?, este, jitomates y demás. No, pues ya se va haciendo la lista cada día más larga, Isaura. ¿Qué vamos a hacer? No era tema de imagen de mis jitomates. Aunque sea, ¿no? Aunque sea. Pero, bueno, deberías de comparar el sabor entre lo que es un jitomate de invernadero y uno que se, bueno, sin tanto proceso y que se lleva, digamos, los cinco meses que debería de tener un crecimiento del jitomate. Y el sabor es totalmente diferente. Maravilloso. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo. Y ya llegará el momento en que nos paguemos las deudas. Abrazos, Isaura. Muchas gracias. Sí, por favor. Los esperamos en el Congreso.